Con la loca presenta. En cuestión de inversiones, algo que se llama fomentar el near shorting, es decir, fomentar inversiones que aprovechen la oportunidad que va a significar el estar cerca de Estados Unidos para montar una serie de fábricas en un futuro. Y esto, desde el punto de vista de bienes raíces, genera un interés. Hay algo ya al respecto en México. Hoy leo que se trata de algo que se llama Fibra 1. Explícanos, por favor, Pepe. Sí, fíjate, incluso empieza a ser un boom en México por el near shorting, esta relocalización con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pues muchas empresas ya no pueden exportar desde China a Estados Unidos, ya les prohíben. Entonces, esas empresas que estaban en China, localizadas allá en Asia, se tienen que ir a un país, obviamente, desde donde pueden exportar. Como México. Como México. Ahora sí que nos cae, ese sí, nos cayó como anillo al dedo, Pepe. Correcto. Y hay en México una empresa de, dirías tú, de bienes raíces. Sí, claro. Bueno, está lo que acaba de ser Fibra 1, que es de llamar la atención, Fibra 1, se acaba de sindir. Y Fibra 1, entiendo que tiene muchos miles de metros cuadrados para renta en bienes inmuebles. Sí, desde luego. Por ejemplo, Mítica, que es este edificio enorme que hay en la Ciudad de México como centro comercial, es de ellos. Y las fibras que son, son fideicomisos que se meten a bolsa para que si a ti te gusta el objetivo de ese fideicomiso, inviertas con ellos. Ahora lo que hacen, al ver este boom de despegue de parques industriales para plantas de producción y exportación, al ver este boom de parques industriales, lo que hace Fibra 1 es una escisión. Y crean una nueva fibra, una fibra que se va a dedicar a bienes industriales, a parques industriales. Pepe, vaya, si tú vas hoy en día, ya no hay un solo parque industrial que esté vacío. Todos están completamente llenos. Este es un negocio de aquí a 10, 15 años, es de instalación, y entonces, bueno, pues ellos están entrando de lleno. Es tan importante este Nishoring que la Secretaría de Hacienda lo considera que nos puede dar para crecimiento del país un 1% cada año. O sea, estamos bien, estamos hablando... De un Producto Interno Bruto. De un Producto Interno Bruto, Pepe. Estamos hablando de inversiones que podrían ser 50 mil millones de dólares anuales, es lo que están viendo. Y esto se empieza a reflejar claramente en empresas que dicen, oye, yo quiero participar en esto. Esta empresa tenía entonces todo lo que tiene que ver con este negocio de bienes raíces, departamentos de oficinas, habitacionales, etc. Y ahora se extiende para parques industriales porque ya vio venir que ahí está el negocio. Ahí está el negocio, Pepe. Y fíjate, llama la atención lo que está haciendo Fibra 1, que es interesante. Crea otra fibra, es un fideicomisos, que va a dedicarse a parques industriales prácticamente, con 10 millones de metros cuadrados. Hay 70 millones de metros cuadrados en México, de estos parques. O sea, entran fuerte, entran como con el 13, 14%. ¿Y por qué? Porque incluso nos empezaron a llegar los chinos, Pepe. Los chinos ya llegaron, se están instalando parques industriales. Es una queja del sector privado que dicen que los chinos, pues todo lo traen de China en efecto, ¿no? Que cadena de producción que viene de China. Oye, que los proveedores, que sean los que instalen en China la tecnología, que sean los chinos directivos de China. Y entonces empieza a haber una competencia entre mexicanos y chinos precisamente para exportar a Estados Unidos. Correcto. Ese es el objetivo entonces en este caso de Fibra 1, ya viendo las dimensiones del jet shoring en la parte de renta y venta de... Sobre todo renta, ¿verdad? Sí, exacto. La renta de muchos millones de metros cuadrados para parques industriales, naves industriales, previniendo lo que viene de aquí a 10 o 15 años. ¡Vay! Está fuerte, ¿no? Está muy fuerte, Pepe. ¿Y es por todo el país esto? Está fuerte, sí, claro. Esto lo está haciendo... Ellos lo van a hacer sobre todo, lo que está haciendo Fibra 1 y ahora con esta fibra industrial que traen. Ellos lo van a hacer sobre todo para El Bajío, para parte de Conurbana, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo. No, donde el gran reto es conseguirles infraestructura a estos parques industriales. No en todas partes hay electricidad o mano de obra calificada. Tienen que instalarse por eso en estos lugares, aparte de esto del centro del país, en la frontera. Así que es lo que vamos a estar viendo, yo creo que de aquí a 10 años, Pepe, día a día estas inversiones del jet shoring. Muchas gracias, Pepe, por ayudarnos a entender este contexto que es, sin duda, para los ignorantes como yo, muy novedoso. Un abrazo, creo, Pepe. Muchas gracias. Igualmente, Pepe, gracias. Te escuchamos al rato en la Fórmula Financiera. Gracias. Nos permite... Con la loca presentó...